La Fundación Primera Fila celebra en estos momentos en Badajoz la quinta gala de los premios ganada. Un galardón que reconoce a aquellos colectivos y personas vinculadas a Extremadura que con su labor contribuyen a la integración de personas con discapacidad. Nos vamos hasta la capital de Pacense. José Antonio López, ¿conocemos ya a todos los premiados? Todos, todos, todavía no, pero sí conocemos algunos de los premiados. Es el caso de la categoría de emprendimiento que ha recaído en el proyecto de fabricación de alimentos sin gluten, el Gourmet del Celiaco. El cocedero de Mariscos Lamar, el Club Polideportivo Mideva o la Red Extremeña de Desarrollo Agroecológico Calea han sido otros de los galardonados. La velada se encuentra ahora mismo en el Ecuador y todavía se esperan a los principales ganadores. Extremadura Noticias ya les puede adelantar algunos de ellos. Pues así, la cantante Pacense, Rosa Moreno, será reconocida con el premio Grada a Toda una Vida y la Fundación Antena 3 con el premio Fundación Primera Fila. Todos ellos están acompañados por las principales autoridades, instituciones y personalidades de la región, entre ellas el presidente de la Junta, José Antonio Monago, y el del Parlamento Extremeño, Fernando Manzano.